¿Qué os parece el paisaje? Espera, que aquí se ve un poco mejor Mira que vista, eh Vamos a ir por ahí Por ese acantilado Hay como un camino, eh Por ahí ya nos metemos para adentro Ya dejamos esta parte de acantilado Y tiraremos hacia allá Mira, ya empieza a haber nubes Está despejado y empieza a haber algunas nubes Bueno, nubes de evolución Como dicen Bueno, pues Está haciendo fresco Hoy ya está haciendo fresco Esta subida normalmente Se hace dura esta parte porque Está a pleno sol, ¿vale? Ya veis, estamos a pleno sol pero con frío Pues bueno, en este caso voy a explicar un poquito Esto ya lo subiré dentro de No el mismo día, porque si no van a ser demasiados vídeos Pero A ver Truco que yo uso Truco que yo uso No es que sea Ley Ni que sea lo mejor Ni que hagáis esto Tampoco vosotros hacerlo como vosotros creáis conveniente Pero el truco que yo uso Que hoy de hecho He arriesgado un poco, ¿vale? Pero bueno, ya veis que no hay lluvia Hay sol Entonces por mucho frío que haga No te vas a helar Y más yendo para acabar a las 3 de la tarde O sea, si voy a acabar a las 2 a las 3 de la tarde Las 3 más o menos Para acabar a las 3 de la tarde Por mucho que quiera hacer frío Ya puede apretar el frío que quiera Que no voy a pasar frío, ¿vale? Luego a las 3, ahora al principio sí Entonces Truco ¿Qué pasa? Cuando tú te enfrentas a Voy a entrenar Las carreras ya son diferentes Porque existe el material obligatorio El material obligatorio no te lo puedes saltar Si te dicen que tienes que llevar Chaqueta de membrana con capucha Pues tú llevas aquí Que yo no lo llevo Chaqueta de membrana con capucha ¿Vale? Pero cuando entrenando Cuando entrenamos Sí que podemos hacer algunas variantes Que a mi parecer Mejoran El peso no El peso no Pero sí la comodidad ¿Vale? Vamos a ver Por ejemplo Hoy hace frío ¿Vale? Pero yo preveo Que a las 3 de la tarde Por las 2 o la 1 Puedo estar pasando calor ¿Vale? Como me pasa siempre Hoy no Porque el día está frío Pero Pero siempre Acabo a las 2 a lo mejor Y a las 2 Aprieta el calor ¿Vale? La suerte es que ya estoy volviendo Que es más hacia abajo Y no es lo mismo Que correr cuesta arriba Un calor Y bueno Entonces Tú puedes coger varias opciones Tú dices Vale Imagínate que hay 15 grados Para salir Pero sabes que luego va a haber 27 grados Cuando estés acabando Porque desde la mañana Hasta que tú acabas Pues 27 grados Ahí al final Bueno ¿Qué puedes hacer? Vale Pues me pongo una manga corta O una manga larga Para no pasar frío ¿Vale? Imagínate que tú dices Hostia Quiero ahorrar peso Me pongo una manga corta Por ejemplo Que abrigue un poco O una manga larga ¿Vale? Unos manguitos Serían lo ideal Para estos casos Para estos casos Y con eso Sé que primero No paso frío Y no tengo que llevar chaqueta O sea Porque me quiero ahorrar Los 220 gramos Que pesa la chaqueta de membrana O un cortavientos Que un cortavientos Pesa muy poco Un cortavientos Pesa 70-90 gramos Por ahí andamos 70-90 gramos ¿Vale? Pero dice Va por ahorrarme el peso Del cortavientos ¿Vale? Pues lo que hago Es que me voy con manga corta Que yo eso lo hacía antes Me voy con manga corta Que vale un poco para todo Es decir Cuando haga calor Pasaré un poco de calor Pero cuando hace frío Paso O sea No paso frío Porque yo manga corta En vez de un tirante En vez de ir así de tirante Ahí a pecho Pues vas un poco más abrigado Te abriga un poco más ¿No? Y así no tengo que llevar El cortavientos O la chaqueta ¿Vale? Sí que te ahorras Algo de peso Llevando por ejemplo Simplemente una manga corta Pues claro Más ahorro de peso ese Que te ahorras Toda la chaqueta Pues sí Te ahorras un poquito De peso De inercia ¿No? Hay pum pum Cada vez que botas Pero Consigues más incomodidad Más incomodidad ¿Por qué? Cuando hace calor Las pasas putillas Porque si haces pleno sol Corriendo cuesta arriba Manga corta O manga larga Las pasas putas Y no tienes otra ropa En cambio Y luego Exacto No es lo mismo Que poder decir Hace al mediodía Calor Y voy en tirantes Voy como un señor Como un señor Porque voy en tirantes Y voy bien Puedo refrigerar bien Y puedo rendir ¿Vale? Pero ¿Qué ocurre? Que por la mañana Pasaría frío ¿No? Ningún problema Te pones en tirantes Y te traes tu cortavientos Entonces sí que es verdad Que llevarás Ya digo Sí que es un peso superior O una chaqueta de membrana O la que tú tengas Pero mejor un cortavientos Tendrás un pequeño peso extra De esa ropa Pero irás Abrigado por la mañana Y fresco por la tarde ¿Eh? Abrigado por la mañana Porque te puedes poner cortavientos Para arrancar Hasta que entras en calor Y luego Te los quitas Vas normal en tirantes Que ya con buena temperatura Y cuando haga calor El tirante te va a ayudar A refrigerar bien Y vas a poder Tirar medio bien Voy a ir andando ¿Vale? ¿Para qué voy a estar aquí parado? ¿Vale? Es decir Que vas a ir En condiciones óptimas De temperatura Llevando un cortavientos A decir No, llevo una camiseta corta De manga corta Y me vale un poco para todo Yo también lo he hecho eso Pero al final No me sale a cuenta Hoy por ejemplo He visto que el frío No iba a ser demasiado Digo Si he salido a las diez y media Va a empezar a correr Digo Pues bueno Por mucho frío que haga Así que he pasado un poco De fresquillo en los brazos Pero Pues así A pelo Sin chaqueta Y sin nada Luego Otro truco Este va bien En verano Cuando hay lluvia En verano Verano significa Que no baja la temperatura De 25 grados Que no baja Aunque llueva Me refiero a eso Claro Si tú Te baja la temperatura A 15 grados No hagáis esto Que yo os digo ¿Vale? Pero si tú La temperatura Va a estar entre 35 Y cuando hace sol A la sombra 35 Y cuando Va a llover Se te va a poner En 25 Mi consejo Es que no llevéis Chaqueta de membrana Olvidaros la chaqueta de membrana Tomad por culo Porque el calor Hace que aunque te llueva No te hieles ¿Vale? No te hielas Entonces Para verano puro Me refiero No llevéis Aunque vaya a llover No llevéis chaqueta de membrana Es mi consejo Haced lo que os dé la gana ¿Vale? Es mi consejo Os lleváis cortavientos Cortavientos En lugar de chaqueta de membrana ¿Por qué? Porque el cortavientos Chorreando Te hace una capita Entre el cuerpo Y el cortavientos Que ese agua No está fría Es decir Te quita El agua fría Tal como cae Porque cae el cortavientos Y no te da directo ¿Vale? La cabeza sí que te va a dar Claro No llevas capucha Pero Ya digo El agua que se te mantenga Pegada al cuerpo Va a estar mojado Pero como también vas corriendo Esto hablamos siempre de correr No hablamos de andar No tiene nada que ver Andar con correr Corriendo generas un montón de calor Andando no Tiene absolutamente nada que ver Que nadie diga Ah, me voy a hacer trekking Y voy como dice el ángel No, porque te vas a helar ¿Vale? No, porque corriendo genera mucho calor Hostia, una furgoneta por ahí Madre mía Estos están locos Bueno Estos se han metido por ahí No sé cómo están pasando Si aquí hay una de Bueno, y lo que hay por allí Depende por donde venga Madre mía Bueno En resumen eso Para calor Y lluvia Prevés Dicen Me va a llover Cógete un cortaviento No te cojas chaqueta de membrana Pasa la chaqueta Y ya está Porque si te pones la chaqueta de membrana Con 30 grados Aunque esté lloviendo Te vas a morir Entonces Mi consejo es ese No No lleváis chaqueta de membrana Cuando hace mucho calor Llevaros un cortavientos Que aunque vayáis empapados Lo vais a llevar muy bien Muy bien Vais a refrigerar mejor Y evaporar todo bien Y ya está Madre mía Cómo se ha metido este Con la furgoneta por aquí Si esto es una locura Bueno, es como camper Este se ha metido sin saberlo Porque lleva atrás lo del camper Las tapas Pues se ha metido sin saberlo Y va a pasar Pues lo que tiene abajo También sigue con muchas más piedras abajo O sea que no las va a pasar tan bien Bueno, pues venga Ese era mi consejillo Chaqueta de membrana Al palco Como dice el Zubasti Siempre que haya más de Ya digo Que tú salgas como a 30 grados Como a 30 grados 25-30 grados Cosas así No preveas que vaya a haber Una bajada fuerte de temperatura Ni preveas Que se te va a hacer De tarde-noche Y vas a tener que pasar la noche Mojándote con un cortavientos A lo mejor te estás entrenando No hablamos de una carrera ¿Vale? Venga No hablamos de una carrera 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 No hablamos de una carrera